El sábado yo estuve, bueno, toda la semana, administrando energías, ¿verdad? Y con el jugo verde, todo se puede. Entonces el sábado en la tarde fui a los motopiruetas. Esos muchachos, hay que abrazarlos, hay que incorporarlos. Son muchachos nobles de los barrios de Venezuela. Y mire qué alegría ellos cuando declaré Deporte Nacional a los motopiruetas y les vamos a organizar sus pistas en todos los estados, municipios, para que ellos estén seguros, estén tranquilos, estén protegidos. Vinieron miles de motopiruetas y ya les abrimos la primera cancha nacional de motopiruetas. ¿Verdad? Y disfrutaron hasta las 12 de la noche. Estuvieron ahí, mira, 8 horas disfrutando. Pa'lante, pa' atrás. Impresionante. Yo me imagino que Bolívar hubiera tenido motorizado y no caballo. Llega hasta Washington. Los motopiruetas ahí con una lanza, un fusil. Muchachos impresionantes, mira. La agilidad, la inteligencia. Pero han sido maltratados, discriminados. Y hay una cosa que a mí me enerva la sangre cuando veo que se discrimina y se maltrata algún sector de la sociedad. No vale. Son jóvenes venezolanos. Vamos a incorporarlo, vamos a abrazarlo, vamos a facilitarle su vida. No le pongamos un estigma encima, como hace la derecha fascista. Ah, porque Maduro declaró el deporte motopirueta, deporte nacional. Salieron los fascistas por las redes sociales a decir barbaridades contra estos muchachos. Muchachos, cuentan con mi apoyo. Digan lo que digan los fascistas. Digan lo que digan la derecha. Vamos con ustedes. Motopiruetas. Me declaré el presidente de los motopiruetas. Bolívar decía, con modo todo se puede. Con amor. ¿Verdad? Ahí estuvimos también. Un muchacho muy talentoso. Ñañez. Yul Berascanio. Hizo unas canciones para los motopiruetas. Y entonces fuimos, fíjate Jimmy, tú no eres motopiruetas, tú eres solo mototaxista. Sí. Bueno, somos la misma familia. Los motorizados, motorizadas, mototaxistas. Con precaución, con respeto. ¿Verdad? Y uno de los voceros, el Torito, un vocero que vino de Lara, lo dijo. Vamos a llevar una ley del deporte de los motopiruetas. Para la Asamblea Nacional. Para que la ley organice este tremendo movimiento grandísimo que hay en el país. ¿Verdad? Y ahí estuvimos con los muchachos. Dándoles una palabra de aliento. Una palabra de orientación. Abrazándolos, tocándolos, queriéndolos. Tomándonos selfies con ellos. ¿Verdad? Así es que se tiene que actuar. A la juventud hay que darle oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!